Una tienda aquí verán, su reloj es especial Y Tom y Talula trabajando siempre están Toc, tic, toc, tic, toc, tiquetición Que tienen que poder en un tiempo regresar Para prepararse y así el reloj replicará ¿Listos están? ¡Se divertirán! Tiquetito, muy hermoso este es Tiquetito, amigos puedes conocerlo ¡Ahí está! ¡Avanza ya muy rápido! Tiquetito, es pan conmigo Con mis ojos veo una letra D Es un tic-tac en Tiquetito, tic, tiquetito La hora de acampar Tiquetito ¿Para dónde van? ¿Puedo llevarlos? ¿Puedo? Dime, Tommy, ¿sabes la hora que es? ¡Oh, sí! ¡Es la hora de acampar! ¿Y qué necesitamos? ¡Una tienda! ¡Pafferty! ¡A la tienda de Batesby, por favor! ¡Atrápala! ¡Gracias, Pafferty! ¡Gracias, Pafferty! ¡Nos vemos al marcar la hora! ¡Hasta pronto, Tommy y Tallulah! ¡Ah! ¡Bravo! Buenos días, Tommy y Tallulah ¿Cómo están? ¿En qué puedo ayudarlos? ¡Es la hora de acampar! ¿Y necesitamos una tienda, por favor, Batesby? Tengo justo lo que necesitan ¡Una tienda inflable! Solo presionan ese botón y la tienda se inflará ¡Así! ¡Guau! Y para guardarla, presionan otra vez y... Se cierra y... Se abre y se cierra, se abre Se cierra, se abre ¡Ah, sí! ¡Estoy listo! ¡Muy rápido, mis manecillas! Les preparé unos deliciosos pastelillos para que los lleven en su viaje a acampar ¡Qué rico! ¡Gracias, Madame Olight! ¡Ah! Ahora repasemos qué es lo que harán una vez más Vamos a ir a acampar al viejo árbol ¿Y cuándo regresarán? Lo haremos antes de marcar la hora ¡Maravilloso! Entonces ya pueden irse ¡Adiós! Ya los extraño, mis manecillas Ya llegamos al viejo árbol ¿Presionas el botón tú o lo hago yo? Hazlo tú, Tommy ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Mira! ¡Son los polluelos! ¿Les gusta nuestra tienda? ¿Qué hacen? ¡Salgan de ahí, por favor! ¡Es nuestra tienda! ¡No te preocupes, Tallulah! ¡Ya sé cómo sacarlos de ahí! ¡Ah! ¡Con los deliciosos pastelillos! Les damos uno y aún nos queda otro que podemos compartir ¡Polluelos! ¡Vengan por el pastelillo! ¡Mmm! ¡Pastelillo! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ahora a acampar! Acampar es fantástico, pero te hace sentir mucha hambre. ¿No lo crees, Tommy? ¿Acaso estás pensando lo mismo que yo, Talula? ¡Lo estoy! Solo si estás pensando en comernos el pastelillo. ¡Oh, oh! ¡Polluelos! ¡No! ¡Ustedes ya comieron un pastelillo! ¡Salgan! ¡Este es para nosotros! ¡Rápido, entra a la tienda! ¿Crees que ya se fueron? Será mejor que vaya a revisar. ¿Ya se fueron, Tommy? Ah, no. ¡Polluelos! ¡Deberíamos acampar en otra parte! Pero le dijimos a Madame Olight que íbamos a acampar en el viejo árbol. ¡Pero podemos volver antes de marcar la hora! ¡Tal vez mis queridas manecillas tienen mucha hambre! Creo que les enviaré unos trozos de pastel. ¡Oh, hoparú! ¡Poing! ¡Aquí estoy! ¿Qué hay en esa bolsa, Madame Olight? ¡Unos trozos de pastel! Por favor, llévaselos a Tommy y Tallulah. Están acampando en el viejo árbol. ¡Poing! ¡Joo-hoo! ¡De inmediato! ¡Poing! ¡Tommy! ¡Talulah! ¡No están aquí! ¡No estaban ahí! ¡Oh! ¿Ellos no están acampando en el viejo árbol? ¡Es lo que acabo de decir! ¡Santos relojes! ¡Tenemos que encontrarlos! Los polluelos nunca nos encontrarán acá. ¡El reloj de roca es el mejor lugar para acampar! ¡Gracias! Creo que la hora de acampar es mi hora favorita. ¡Sí! Tallulah, ¿crees que ya sea tiempo de ir a marcar la hora? ¡Puede ser! Tal vez ya deberíamos regresar. ¡Tommy y Tallulah deberían estar aquí! ¡Pero no lo están! ¡Hay que encontrarlos antes de marcar la hora! ¡Están en alguna parte! ¡Ahora encuéntrenlos! ¡Busquen por todas partes! ¡Tenemos que traer a Tommy y Tallulah de regreso! ¡Busquen por todas partes! ¡Busquen por todas partes! ¡Busquen por todas partes! ¿Qué es eso? Creo que es una pintura. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Pero ¿dónde están todos? ¡Los están buscando! ¿A nosotros? ¡Todos están muy preocupados! ¡Pensaron que se habían perdido! Se suponía que estaban en el viejo árbol. ¡Oh, oh! Tenemos que decirles a todos que estamos aquí. Y rápido. No quiero que se preocupen. Yo tampoco. ¡Hola! ¡No se preocupen! ¡Acá estamos! ¡Oh! ¡Polluelos! No tenemos más pastelillos. Disculpen. ¿Han visto a los demás? Creo que quieren que los sigamos. ¡Vamos! Podrían estar en cualquier parte. ¡Sigan buscando, amigos! ¡Que se nos está acabando el tiempo! ¡Nos encontramos! ¡Y nosotros a ustedes! Les traje unos trozos de pastel. ¡Gracias! Aquí tienen, polluelos. Ellos nos trajeron hasta acá. Lo sentimos mucho. Debimos habernos quedado donde debíamos. ¡Muu! Así es, mis queridas manecillas. ¡Oh! ¡Apresúrense! Ya casi es tiempo de marcar la hora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene razón! ¡Vamos, Pafferty! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!